¡San Yu! Buen trabajo, caballeros. Habéis encontrado a los unos. El emperador te detendrá pronto. ¿Detenerme? Él me ha invitado... Al construir la muralla ha desafiado mi fuerza. He venido a seguir su juego. ¡Largo! Dile a tu emperador que envíe a sus mejores hombres. Le espero aquí. ¿Cuántos hombres hacen falta para llevar un mensaje? Uno.